A medio camino entre la investigación científica y la comedia, un documental explora el mundo de las drogas alucinógenas. Buen viaje, aventuras psicodélicas. Los efectos de alteración mental provocados por LSD, el peyote y sus derivados, o los hongos alucinógenos, ofrecen el argumento de esta producción original de Netflix. Con desenfado y una actitud desmitificadora, el cineasta Dominic Carey procura demoler falsos mitos acerca de unas drogas tachadas de muy peligrosas, pues supuestamente pueden llevar a la demencia y al suicidio. Carey pretende demostrar lo contrario. Plantea que estas sustancias pueden ser usadas con fines terapéuticos para tratar enfermedades y trastornos psiquiátricos. Varios entrevistados refuerzan esta teoría, relatando sus experiencias personales. El músico Sting habla de revelaciones interiores y beneficios espirituales. Prácticamente recomienda la experiencia. La actriz Rosy Pérez recuerda la anécdota más divertida, un viaje psicodélico imprevisto que le dejó una enseñanza valiosa. Ben Stiller cuenta que probó LSD una vez, le fue mal y jamás lo repitió. En cambio, Carrie Fisher, la inolvidable princesa Leia de Star Wars, admite cándidamente que la afición al ácido lisérgico la estuvo acompañando durante años. Los testimonios son ilustrados mediante dibujos animados y recreaciones con actores, buscando un efecto cómico, pero a la vez haciendo campaña entre bromas y bromas. Al conjunto, le falta objetividad. Hay un solo experto aportando pruebas para sustentar la tesis de una legalización controlada y no se escucha ninguna opinión contraria. Por ello, el documental parece casi un comercial, publicitando un producto que aún no está a la venta, pero quizá lo estará algún día. Más allá de estas consideraciones, Buen Viaje es una propuesta audaz, entretenida y rica de puntos para debatir. Un 7 Más allá de estas consideraciones, Buen Viaje es una propuesta audaz,